Donald Trump y Hillary Clinton se preparan para su tercer y último debate presidencial. Sin embargo, a tan solo días de las elecciones, ningún esfuerzo es poco para convencer a votantes indecisos en Estados Unidos. La campaña de Hillary Clinton se enfoca en estados como Arizona, Michigan y Pensilvania, en los cuales están Bill Clinton, Bernie Sanders y Tim Kaine. Al mismo tiempo, Donald Trump visita Colorado, mientras Mike Pence está en Carolina del Norte. El presidente Barack Obama, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, enfatizó que las acusaciones de Donald Trump sobre el hecho de que las elecciones están amañadas no tienen fundamento y no son verdad. Voy a invitar al señor Trump para que deje de quejarse y trate de presentar su caso para conseguir votos y si él consigue la mayoría de los votos, será mi expectativa que Hillary Clinton brinde un discurso de concesión. Entre tanto, por primera vez y ante las cámaras, Melania Trump defendió a su marido sobre las recientes acusaciones de mujeres y en cuanto al video donde el magnate hotelero utiliza lenguaje sexualmente agresivo. Es un tipo de conversación de hombres y fue engatusado por el anfitrión para que dijera esas cosas sucias y malas. Y aunque su esposa lo disculpó, el rechazo por parte de las mujeres en Estados Unidos hoy se hizo presente a través de dos protestas que se llevaron a cabo en Nueva York y Washington. Sin embargo, el voto femenino también peligra para Hillary Clinton. Una nueva filtración de correos electrónicos señala que la fundación Clinton le pagaba mejor a sus empleados hombres que a las mujeres y que Hillary hacía lo mismo cuando era senadora. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.